Recibimos directora del Latino Barómetro, como les contábamos recién. Marta, ¿nos escuchás ahora? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto, buenos días. Buen día, bienvenida. Bienvenida. Bueno, estábamos hablando un poco del último informe del Latino Barómetro y el tema de la democracia y los autoritarismos en América Latina. Y bueno, queremos consultarte un poco acerca de esta última encuesta, esta última investigación sobre cómo está hoy América Latina en relación a cuando se empezaron a hacer estas encuestas 25 años atrás. Bueno, la verdad es que la democracia, como venimos anunciando, viene en declive desde el año 2010, cuando empezaron las protestas. La década que recién termina es una década que ha significado, ¿no es cierto?, una baja en promedio de la aprobación de gobierno de la mitad. Mientras en el año 2009, en la aprobación de gobierno promedio, de América Latina era 60%, hoy 10, 30. Eso es un indicador brutal, ¿no es cierto?, de la evaluación de los pueblos sobre el desempeño de los gobiernos. Entonces existe este castigo sobre los gobiernos que es muy pronunciado y también existe un castigo a la democracia, porque la democracia, según los latinoamericanos, ¿no es cierto?, está mal instalada. Es una democracia imperfecta, que no funciona como debe, es una democracia semisoberana y ha ido creciendo, ¿no es cierto?, una cantidad de personas que están dispuestas a que el presidente pase por encima de las leyes y haga las cosas que sean necesarias para solucionar los problemas. Porque lo que queda claro en los últimos 30 años es que las democracias latinoamericanas no han logrado desmantelar las desigualdades ni tampoco eliminar la pobreza. Y en cuanto a la situación uruguaya, Marta, ¿cuánto ha cambiado el apoyo a las democracias en estos últimos años? Bueno, América, la democracia uruguaya es la democracia más fuerte, más consolidada, más vigorosa de América Latina. Tiene una muy pequeña cantidad de personas que no son demócratas. Se podría comparar en este minuto con los países del sur de Europa, con Grecia, España, Portugal, etcétera, Italia, los países católicos, ¿no es cierto?, y claramente se sale del promedio de América Latina. En el 80% de los indicadores, Uruguay está a 20, 30 puntos por encima del promedio de América Latina. Entonces, se podría decir que despega de América Latina. Ahora, eso no significa que la democracia uruguaya sea perfecta y que no tenga algunas áreas grises, ¿no? Y eso también hay que comprenderlo dentro de la complejidad de estar inserta en América Latina, ¿no es cierto?, porque se buscan, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tema de la delincuencia en Uruguay, que hoy día está en un nivel bastante distinto que lo que estaba hace 5 o 10 años atrás, son temas que van preocupando a la población y que afectan a aquellos segmentos de la población que no están contentos con la manera como se consolida la democracia en Uruguay. Siempre va a haber gente descontenta. Claro, en este último informe en particular y en la encuesta que hicieron sobre los gobiernos y la democracia, señalan que en Uruguay un 28% apoyaría un eventual gobierno militar. Usted ha dicho que esto no significa que la democracia corra riesgo alguno acá en nuestro país, pero es una cifra igual que a priori llama la atención. ¿A qué se puede atribuir según su opinión? Bueno, mire, la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención de que solamente después de 25 años miren los números, porque esos números han existido a lo largo de todos los años. Entonces, si usted me hubiera dicho en el año 98, 99, mire, me llama la atención, le creo, porque llevábamos 3 años midiendo, pero llevábamos 25 años midiendo. Es decir, existe una proporción de ciudadanos latinoamericanos que les gusta la mano dura, que tienen actitudes autoritarias, que les gusta, no es cierto, que alguien tome el mando y que no tiene tanta, digamos, inclinación por la ley y la institucionalidad. Eso ha existido en América Latina desde siempre. Entonces, ponerle el acento hoy, la verdad no se entiende mucho, pero bueno, si ustedes miran los números y miran la evolución de los datos, encuentran que hay a lo largo del tiempo varios puntos donde de repente aumenta y después disminuye, dependiendo del desempeño del gobierno turno, dependiendo de los acontecimientos que suceden en el país y también dependiendo, no es cierto, de la evolución del sistema político, porque en Uruguay ustedes tuvieron en la última elección presidencial un militar, exmilitar, que se presenta de candidato a presidente. Entonces, no es de extrañar que en esas circunstancias, no es cierto, hay un aumento de las personas que están a favor de esa posición. Lo que sí hay que señalar es que la solidez del apoyo de la democracia en Uruguay no ha cambiado sustantivamente a pesar de esas variaciones en otros aspectos. Por eso digo, hay aspectos grises, pero esos aspectos grises no significan, no definen, no caracterizan la democracia uruguaya. Marta, de todos modos, porque a usted le llama la atención que a nosotros nos sorprenda, de todos modos hay datos en el latinobarómetro que están medidos ahora en 2020, pero había algunos que no se medían desde 2008, ¿no? Por ejemplo, la pregunta, no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas, que es una pregunta muy relevante, el antecedente que por lo menos aparece en el informe es de 2008, Uruguay tiene ahí un 41% de respuestas afirmativas, lo cual es un número que por lo menos a mí me llamó mucho la atención, pero hacía años que no se preguntaba. Entonces está bien cuando se pregunta ahora que llamen la atención ese tipo de números. Bueno, como le digo, sí, me parece que si uno mira el conjunto de América Latina, a mí no me llama la atención el número, ¿por qué? Porque resulta que en los últimos tiempos, como dije, ¿no es cierto?, los gobiernos han disminuido a la mitad su aprobación de gobierno y los sistemas políticos han sido debilitados, los partidos han sido debilitados, se han atomizado los partidos, ha habido una, digamos, una mayor representación de las minorías, hay más dificultad para tener mayorías, ¿no es cierto?, de parte de los gobiernos y esa es una de las razones por las cuales los gobiernos también no pueden desempeñarse bien porque no tienen mayoría en el Congreso. Entonces produce una serie de problemáticas en el funcionamiento del sistema político donde los latinoamericanos dicen esta democracia no está bien consolidada, está consolidada imperfectamente. Y por supuesto la democracia uruguaya no es perfecta y no está consolidada perfectamente, tiene también sus áreas grises y esa es una de las áreas grises. Eso no significa que la situación de la democracia uruguaya sea crítica, por el contrario, yo diría, Uruguay le podría dar bastantes lecciones y consejos y ejemplos al resto de los países de América Latina. Lo que pasa es que yo no logro entender, perdón que insista, ¿no?, pero por qué a usted le molesta que a nosotros nos llame la atención esta cifra, que de algún modo a mí me preocupa y que nosotros la comparamos, en realidad cuando comparamos en general nos comparamos con nosotros mismos, es decir, no comparamos con otros países que de repente han tenido una historia de golpe de estados permanentes o han tenido decenas de golpe de estados, tratamos de vernos con nosotros mismos. Y a usted parece que no le gusta que pongamos el énfasis en esto, yo entiendo, usted dice, bueno, veamos el paquete completo, está bien, eso por supuesto, y el paquete completo sigue siendo de una mayoría de gente que por suerte apoya la democracia en Uruguay, pero estos datos que son preocupantes, bueno, hay que verlos, hay que manejarlos. Yo le he visto a usted salir muy dura con un colega nuestro que puso el foco en este número o en otros números preocupantes, no logro entender qué es lo que le molesta a usted de que miremos este dato, que me parece que para eso lo relevan ustedes, para que lo miremos. Sí, no, a ver, la tarea mía como encuestadora es resguardar la integridad de los datos. América Latina tiene problemas y tiene muchas democracias que están en situación crítica. No es necesario relevar datos que no indican una situación crítica, haciéndola aparecer como una situación crítica cuando no existe. Entonces esto no es una molestia, esto es simplemente mi obligación de relevar el dato al peso que tiene, porque evidentemente que en cualquier situación, y ha pasado en el pasado, ¿no es cierto?, de que un dato cualquiera puede salir por encima del otro y se produce un titular alarmante. Me parece que el titular de ese artículo era alarmante y sobrellevaba una visión que no es la visión general de los datos que da Latino Barómetro sobre Uruguay. Entonces, como digo, mi obligación es resguardar la integridad de los datos. Uruguay, como muchas otras democracias en América Latina, el caso de Chile o el caso de Argentina, que son las democracias que están en términos de la demanda de democracia de sus poblaciones mejor, ha tenido también declive. Y si usted ve el informe del año 2018, nosotros decimos ahí, incluso la mejor de las democracias, que es Uruguay, también ha tenido sus puntos grises. Eso no significa, por ningún motivo, que los datos estén diciendo que aquí van a suceder cosas antidemocráticas en Uruguay, que era la impresión que daba el artículo en cuestión. Pero usted se ha dicho que esto puede determinar el ingreso de movimientos populistas en nuestro país, este tipo de respuestas, o no lo ve así. Bueno, sí, en la próxima década puede haber algún candidato populista a la presidencia, por supuesto. Pero eso está dentro de los juegos democráticos. Hay candidatos populistas en Francia y la elección de Francia francesa es luego. Y nadie diría que la democracia francesa está en peligro porque hay un candidato populista. Entonces, me da la impresión de que ese es el problema, ¿me entiendes? Porque candidatos populistas existen en muchas partes del mundo, pero la fortaleza de las democracias son las que muestran, no sé, toda la capacidad de poder entregar la posibilidad de una pluralidad que incluya un candidato populista sin que esté en juego la democracia. Lo que yo estoy diciendo... Es un dato que usted pone en el informe, que por más que usted diga que hay que darle la trascendencia o la importancia que merece en el contexto general de nuestro país, igual es un dato que a nosotros como uruguayos nos preocupa que haya gente que vea como una solución a los problemas de un país, un régimen no democrático o un gobierno militar que pase por encima de la Constitución. Me parece muy bien que los uruguayos se preocupen. Otra cosa es que lo releven al punto de que determina. ¿Me entiende que hay una diferencia? No, 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 no se entiende el todo. Lo que pasa es que usted mismo ha dicho en entrevistas que es un dato que llama la atención y que si bien no determina que es un riesgo la democracia, sí es un indicador de posibilidades de cambios a nivel político en nuestro país importantes. Entonces, nos parece que igual es un dato a tomar en cuenta y no minimizarlo. Me parece bien, por eso nosotros lo publicamos, estamos transparentando toda la información que tenemos, pero me parece al mismo tiempo que darle más importancia de la que relevan el resto de los datos es tildar la discusión y la agenda hacia una cosa que no determina la política uruguaya. Puede ser que un manejo distinto, un buen desempeño de un gobierno, el control de la delincuencia y de otros aspectos que a los uruguayos les preocupa, desinfle eso y eso se desinfla a la misma velocidad que se infló. Entonces, pensar que un dato además de eso no solo es determinante, sino que además de eso permanente y no tiene posibilidades de ser cambiado, puede ser cambiado para negativamente también, por supuesto, pero ese es el punto. En cambio, si usted mira los indicadores positivos que tiene Uruguay, ellos son de una estabilidad impresionante. Entonces, esos indicadores positivos que son de gran estabilidad determinan la democracia uruguaya muy por encima de aquellos indicadores más volátiles como este, que se ve claramente que sube y baja a lo largo del tiempo, que sea relevado a un nivel que no determina la democracia uruguaya. ¿Me entiende? Porque si a mí me dicen... El tema fue que también incluso aparecían declaraciones suyas hablando de que Uruguay hace unos años era una modelo como Claudia Schiffer, a los 40 años, una modelo top, que poco a poco se le iban notando las arrugas y que no le vendría mal una dieta. Más allá de la analogía que no sé cómo le cae a las feministas, daba cuenta de que había algo para tomar datos de ahí, ¿no? Por supuesto, pero usted no me va a decir que una arruga va a alterar la condición de una Claudia Schiffer, ¿me entiende? O sea, ella no deja decir la Claudia Schiffer porque tiene una par de arrugas. Sí, me preocupa mucho más si hay algo para ver en la democracia que la arruga en sí, pero tomando ese ejemplo, quiere decir que si no le vendría mal hacer una dieta, quiere decir que sí se puede tomar nota de ese dato para ver si hay algo para trabajar. Por supuesto, pero siempre y cuando usted no diga que la arruga define a Claudia Schiffer. Lagos, hablando un poquito ya para ir cerrando del tema de la región, porque usted menciona que las democracias de América Latina o las poblaciones de América Latina han ido también avanzando o direccionándose hacia cuestionamientos directos a los gobiernos de disconformidad con las democracias que existen en los países. Quiero preguntarle si ustedes ven una ola de contagios, si se quiere, entre comillas, en cuanto a movimientos sociales que cuestionan a los gobiernos. Y pongo como ejemplo su país, Chile, que sufrió el estallido social en 2019, después vino la pandemia, pero viene de años muy complejos y anoche, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se aprobó una acusación constitucional. Se acaba de aprobar hace media hora. Bueno, exacto, fue toda la noche la discusión. 78, sí, se discutió toda la noche y se aprobó hace media hora. Y pasa ahora a hacer una acusación constitucional que puede terminar en una destitución del presidente por el tema de los Pandora Papers, ¿verdad? Pero es un gobierno, el de Piñera, que ha sido muy cuestionado por la represión en el estallido social, por sus políticas y ahora en plena campaña electoral también se ve una situación en Chile, según las encuestas, de una mayor polarización. Corríjame si me equivoco, es lo que yo veo desde afuera. Y es algo que también se ha visto en otros países. Entonces ustedes, partiendo de esa base y del ejemplo que pongo de su país, ¿ven que en la región se está dando una situación así de contagio de movimientos que cuestionan duramente a los gobiernos democráticos? Bueno, desde luego los indicadores de Chile son mucho más malos que los indicadores de Uruguay. Y nosotros no clasificamos a Chile como una democracia vulnerable, en peligro de, ¿no? Pero sí, claro, por supuesto que hay más tierra, más tierra fértil para los populismos, más tierra fértil para, digamos, esta polarización que se está produciendo entre el blanco y el negro, el orden y el caos, que fue lo mismo que se hizo el 5 de octubre del 88, cuando Pinochet decía que si se votaba no en el plebiscito iba a llegar el caos, porque la democracia era el caos. Ahora no, no es la democracia el caos, sino que la izquierda es el caos. Entonces, sí, Chile está en una situación política de degradación del sistema político, una atomización del sistema de partidos, una, digamos, pésima imagen de la política con una elección presidencial que se polarizó en estas contraposiciones, ¿no es cierto?, de la extrema derecha, una especie de Le Pen. Bueno, de hecho, claro, con José Antonio Kass, que seguramente pasa la segunda vuelta según las encuestas, ¿no? Que ha sido defensor de la dictadura de Pinochet. Claro, no solo ha sido defensor de la dictadura de Pinochet, sino que es un hombre que propone que hay que eliminar los anticonceptivos, porque las mujeres tienen que controlar su fertilidad a través del ciclo, ¿no? Entonces, bueno, él tiene unas propuestas realmente tremendamente atrasadas. Está segundo en las encuestas. Sí, o sea, va segunda en las encuestas. No, hay encuestas. Se han salido como primero algunas. En las tres, tenemos seis encuestas que se publicaron antes del blackout que tiene Chile de 15 días antes de las elecciones, donde no se puede publicar encuestas. Y en esas seis, hay tres que dicen que gana Boric, el candidato de la izquierda, y hay tres que dicen que gana Kass. O sea, no sabemos quién gana, ¿no? Básicamente. Pero, claro, pueden llegar empatados, puede llegar uno por encima del otro. Lo claro es que van a llegar esos dos. A la segunda vuelta, sí. Y eso significa, ¿no es cierto?, que los chilenos van a haber votado entre el caos y el orden, ¿no? Y esa es la polarización que se está dando. Ahora, él se viste, el candidato Kass, se viste de la libertad, se viste del orden, se viste de la tranquilidad y del recuperar. Lo que él usa, la palabra es recuperar. Ahora, el recuperar, lo que estaba antes del estallido social, es incomprensible, ¿no? Porque la mayor parte de la población de Chile no quiere recuperar lo que estaba antes. Él quiere un cambio. Por eso se votó la Asamblea Constitucional. Exacto. Por eso se votó una nueva constitución. Un 80% declararon que querían la nueva constitución. Pero hoy día hay un 25% que se arrepiente de haber aprobado el camino de la nueva constitución. ¿Y se arrepiente por qué? Porque tenemos una zona en la Araucanía donde no hay Estado de Derecho, ¿no es cierto?, hay una guerrilla, digamos, rural, urbana. En este momento está ocupada por militares porque hay un Estado de excepción que se debería votar hoy día también su prolongación. Y bueno, ahí estamos, ¿no? En una situación política muy compleja hoy día con el presidente acusado. Ahora, al presidente se le venía acumulando una mochila larga de hechos, ¿no es cierto?, que mucha gente consideraba incorrecto desde, ¿no es cierto?, el tema de Dominga por los Pandora Papers. Pero viene desde la época que él pagó la multa de Lann por haber hecho transacciones con, ¿cómo se llama esto?, información privilegiada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tener un presidente millonario que gana muchísimo dinero estando en la presidencia y haciendo transacciones con empresas chilenas durante, digamos, la presidencia, bueno, genera claramente una ola de protesta en contra del presidente que tiene una aprobación inferior al 20% que él lo ha tenido a lo largo de todo el tiempo. Entonces, esta acusación constitucional, si bien no va a pasar en el Senado, porque en el Senado se requieren dos tercios y la oposición tiene solamente 24 votos y necesitaría muchísimos más, esta acusación no pasa en el Senado, pero sí queda históricamente como, digamos, aprobada en la Cámara de Diputados, lo que es un simbolismo bastante fuerte a cuatro meses del final del gobierno. Ahora, es una contradicción que por una parte se acuse constitucionalmente a un presidente en la Cámara de Diputados y a la vez exista la posibilidad de que un continuador del presidente pueda ganar las elecciones. Ahí hay una contradicción que vamos a ver cómo se resuelve en las elecciones. Pero, digamos, si las cosas suceden, como dicen, de nuevo, volviendo a la totalidad de las datos de impuestas que hay, el 69% de la gente no quiere que el presidente y esta coalición sigan gobernando. Vamos a ver si eso se expresa en las urnas, porque tenemos voto voluntario, o si efectivamente una parte de la izquierda se queda en la casa y le da el triunfo a Castro. Bien, Marta Lagos, directora de Latino Barómetro, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, Lagos. Gracias. Bueno, mucho gusto. Que pase muy bien. Y lo felicito por tener una democracia tan sólida. Muchas gracias. Queremos que siga y que no siga... Y ojalá todo mejor en Chile también. Gracias, Lagos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué me dijiste, Santi? Nos vamos a la pausa, ¿no?